Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, en el marco del proyecto de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas y Nivológicas, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación ha instalado 5 estaciones meteorológicas automáticas en nuestra provincia. Bueno, para seleccionar la ubicación se hizo un análisis estratégico para que las mismas cubran el área de incidencia del primer radar meteorológico con el que cuenta la provincia, que fue instalado el año pasado en las grutas. La principal función que van a cumplir las estaciones meteorológicas será brindar apoyo al radar para calibrar sus determinaciones y así acceder a pronósticos meteorológicos más precisos. No solo al DPA, sino a toda la provincia y todas las ramas que vinculan con el ambiente, lo beneficia desde dos puntos de vista. Por un lado, contar con pronósticos meteorológicos de precisión, digamos, que elabora el Servicio Meteorológico Nacional. Esto nos permite, es una herramienta más para la adaptación al cambio climático. No solo eso, sino que también vamos a contar con datos meteorológicos en diferentes puntos de la provincia que van a permitir también conocer cómo es la distribución de precipitación, la temperatura y humedad para las diferentes actividades que se desarrollan en la zona. Estas estaciones meteorológicas se encuentran ubicadas una en la localidad de Los Menucos, otra en las localidades de General Conesa, una en Pozo Salado y las dos restantes se ubican en los campamentos del canal Pomona San Antonio. Que las estaciones, tanto la información generada por las estaciones meteorológicas como la propia del radar, es de acceso libre y público a través de las páginas del Servicio Meteorológico Nacional y de la página del Sistema Nacional de Información Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.